Noticias Telemundo. Esta noche hay protestas en la ciudad, al menos 30 oficiales están heridos y nosotros estamos ahí. Además, el último sprint de la carrera queda una semana antes de las elecciones y ya casi 70 millones de personas han votado por anticipado. Los candidatos aprietan el paso para ganar esos votos. Muy importante que la gente salga a votar para coger el presidente por los próximos cuatro años. Solo hoy, Trump visitó tres estados y Joe Biden estuvo en Georgia con la esperanza de arrebatarle ese estado a los republicanos. Tenemos un resumen de esta jornada intensa. Muros de fuego estallan en California. Decenas de miles de personas tienen que abandonar sus casas. Hay bomberos con heridas críticas. He contaminado el aire, la gente está saliendo de sus casas y la verdad de miedo. ¿Y en dónde están los trabajos? La empresa Amazon anuncia una contratación masiva. Más de 100 mil empleos disponibles para esta temporada de fin de año. Es una buena noticia para tantos que en estos tiempos difíciles necesitan de esa oportunidad. Enseguida le pasamos los detalles y comenzamos con la tensión racial que otra vez convulsiona en las calles. Filadelfia explota por segunda noche consecutiva. Hay protestas por la muerte de un joven negro a manos de la policía. Pero algunos grupos están aprovechando esta indignación para saquear negocios y centros comerciales en el área de Port Richmond. Las autoridades intentan detener esta ola de violencia. Ya pidieron la movilización de cientos de efectivos de la Guardia Nacional. Hasta ahora hay casi 100 personas detenidas, al menos 30 oficiales de la policía lesionados. Alexandra Galarza de Telemundo Filadelfia tiene lo último desde ahí. Alexandra. Así es, Julio. Buenas noches. Ya han pasado más de 24 horas desde la muerte de Wallace Jr. Y los reclamos y las preguntas no se han hecho esperar. Sin embargo, la comisionada de la policía de Filadelfia dice que aún es muy temprano para revelar información sobre la investigación. El fallecimiento de Walter Wallace Jr. sacudió a la ciudad de Filadelfia en todo sentido de la palabra. Imágenes aéreas muestran a una multitud de personas saqueando varias tiendas, corriendo con las manos llenas de artículos robados. Caos total, esto por la avenida Aramingo en el sector de Port Richmond. A la misma vez se vieron marchas, unas violentas y otras pacíficas en nombre de Wallace Jr., el padre de familia de 27 años que fue baleado y matado a tiros por dos agentes del orden de la ciudad por presuntamente haberlos amenazado con un arma blanca. Me da hasta escalofrío pensar eso. Carmen Pagán es una activista que ayudó a otra familia que pasó por lo mismo el año pasado. Esto en verdad no solo traumatiza a las familias, ¿verdad? Traumatiza a las comunidades por completo porque no hay fin, no hay fin, no hay resolución a estos tipos de problemas. Dice que ahora está en las manos de las autoridades tratar de aliviar la tensión entre los afectados. Y es precisamente lo que líderes expresaron hoy. Es una tragedia que nos preocupa mucho como una ciudad. Hay valor en cada vida. Este fue un momento de corazón para todos. Por su parte, el alcalde de la ciudad reafirmó que fueron momentos quebrantadores y para todos. I can commit to releasing information. Entre tanto, la comisionada de la uniformada se comprometió a arrojar información sobre la investigación tan pronto como en las próximas 72 horas y de una manera transparente. Hoy voceros de la oficina del gobernador de Pensilvania confirmaron la movilización de la Guardia Nacional del Estado hacia Filadelfia para así de esa manera ayudar a la policía local. Un panorama muy similar al que se vio durante las protestas de George Floyd en marzo. Desde Filadelfia, Alexandra Galarza, Telemundo. Falta una semana exacta para las elecciones y casi 70 millones de personas ya votaron por anticipado. Es un número récord de participación. Y con esa ola de votantes en marcha, los candidatos enfocan sus esfuerzos en los estados que son decisivos. En esta recta final, la campaña entra en un ritmo frenético. Todo se vale para conquistar a los últimos indecisos. Cristina Londoño está en la ciudad de Washington. Cristina, buenas noches. Así es, Julio. Muy buenas noches. Los expertos esperan que estas elecciones batan un récord histórico de participación ciudadana. Para que tengan una idea, ya han votado alrededor de 70 millones de personas. Esto representa más de la mitad del total de votantes de hace cuatro años. Y todavía queda una semana de votación y el día del voto. A una semana de las elecciones, la marcha de votantes a las urnas es frenética en todo el país. Están dispuestos a esperar horas en fila con la urgencia de que su voto cuente. Francis Martínez quiere un cambio. Muy hipócrita. Piensa más en él, en su bolsillo, que en nosotros. Estos últimos años que el presidente ha estado, Donald Trump, han sido los mejores años en mi compañía. También a paso acelerado, los candidatos y sus mejores aliados y representantes recorren los estados clave de costa a costa. Barack Obama en la Florida. Sí se puede, one week. Y la primera dama en Pensilvania insistiendo que su esposo es un hombre de gran corazón. Los medios crearon una imagen de él que no reconozco, afirmó. Su marido, en tres estados en un día, asegurando que no tiene motivos para estar desesperado. Su rival en el bastión republicano de Georgia apostándole a que la ola que cubra al país sea azul demócrata. En Wheaton, Maryland, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Bueno, el sitio de Internet de la campaña del presidente Donald Trump sufrió un ataque cibernético hoy. Por un momento breve, un mensaje apareció en el portal diciendo que el mundo tenía suficiente de las noticias falsas del presidente. Agregaba que había información que desacreditaba a Trump y a su familia. En un comunicado, la campaña dijo que ya restablecieron la página y trabajan con las autoridades para determinar el origen de este ataque. Nos vamos a otras cosas. AIS liberó a más de 250 inmigrantes del centro de detención de adelanto en California. Esto cumple con el fallo de una corte que a fines de septiembre ordenó reducir la cantidad de personas detenidas en esa instalación para poder seguir los protocolos del coronavirus. En el centro de adelanto, más de 80 inmigrantes habían contraído ya el COVID-19. Y para los inmigrantes beneficiados por un estatus de protección temporal, el TPS, hay una buena noticia. Y es que una corte de apelaciones dictaminó que algunos de ellos podrán obtener la residencia permanente. Aquí está Paulina Sodi para explicarnos de qué se trata este fallo, Paulina. Buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Buenas noches a todos en casa. Señores, los requisitos son muy concretos y no se garantiza el otorgamiento del documento. Aquí le presento los detalles. Los beneficiarios de TPS o estatus de protección temporal se anotaron una victoria. Un nuevo fallo judicial permitirá que ciertos inmigrantes con estatus de protección temporal puedan solicitar la residencia permanente siempre y cuando cumplan con los requisitos. Si tiene el TPS, tiene cónyuge estadounidense o hijos estadounidenses mayores de 21 años. El beneficio únicamente aplica para los inmigrantes que vivan en los estados que comprenden el octavo circuito de apelaciones, los cuales se suman a los estados del sexto y noveno circuito. También pueden mudarse de donde están ahora a estos estados para ser elegible para emigrar dentro de Estados Unidos. Sin embargo, hay quienes como Yanira no cumplen con los requisitos para obtener una residencia. Personalmente, vivir en esos límites de tiempo es bien estresante, porque aunque yo quiera, tenga planes, siempre van a estar limitados por 18 meses. Y aunque el fallo no la beneficia, no le quita la esperanza de algún día lograr su residencia permanente en el país. Honestamente, yo no me proyecto regresándome a El Salvador. Yo me veo peleando hasta lo último. Este nuevo fallo se suma a otros dos similares y se emite después de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito resolvió a favor del gobierno de Donald Trump en la decisión de poner fin a los TPS de ciudadanos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, poniendo en riesgo de deportación a miles de indocumentados. La noticia otorga una luz al final del túnel para muchos beneficiarios del TPS, pero para otros la larga espera continúa. Y también es importante que los solicitantes comprueben ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración que no tienen un historial criminal, que no han sido deportados en el pasado y que no van a ser una carga pública para este país, Julio. Muy importante información. Gracias, Paulina. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Dos incendios en el sur de California están ardiendo todavía sin control. Las llamas avanzan velozmente debido a los vientos de Santa Ana. Más de 15 mil acres de tierra ya están consumidos. Y Francisco Cuevas está en Irvine, en el condado de Orange, con más detalles de lo que está ocurriendo. Las comunidades de Irvine y Yorba Linda están en alerta máxima. Las voraces llamas alimentadas por los poderosos vientos de Santa Ana están causando destrucción por segundo día consecutivo y dejando a residentes como Víctor Carlos y su familia sin hogar. No sabemos el plan, pero vamos a seguir. Gracias a Dios que todo está bien. Y la casa la vamos a arreglar y la familia va a seguir. En Irvine, el incendio de Silverado continuó fuera de control. Bien violento ahorita. Ahorita está como hasta 40 millas por hora. Residentes como María y su familia durmieron en la calle al tener que abandonar su casa rodeada de humo bajo una evacuación mandatoria. Temprano a las seis y media de la mañana ya estaba el aviso de que el fuego estaba por aquí y como estaba el aire en una hora se podría venir para acá. Otros residentes como Erika siguen con nerviosismo la situación y el trabajo de los bomberos, porque las llamas cada vez están más cerca. Muy contaminado el aire, la gente está saliendo de sus casas y la verdad de miedo. En Yorvalinda cerca de 10 residencias han resultado dañadas por el fuego, al tiempo que más de 15 mil acres de terreno han sido consumidos por las llamas. Hasta el momento dos bomberos han resultado heridos de gravedad y por ahora se desconocen las causas de estos incendios. En las próximas horas disminuirán los vientos y esto da esperanza a residentes y también a bomberos. En Irvan, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. El huracán Z se alejó de la península de Yucatán, está ya en el Golfo de México. En su paso por Tulum, en el estado de Quintana Roo, dejó árboles tirados, techos derrumbados, algunos vehículos dañados, pero en realidad las autoridades y los habitantes esperaban que este huracán llegara con más fuerza, solo que al tocar tierra se debilitó a tormenta tropical. Eso sí, en Luisiana están en alerta, porque se prevé que Z cobre fuerza en el Golfo de México y llegue el miércoles a las costas de Estados Unidos con vientos de más de 80 millas por hora y marejadas fuertes. Además de Luisiana, Mississippi y Alabama también están tomando precauciones. Miembros del ejército actualizaron hoy a la familia de Vanessa Guillén sobre las investigaciones de su asesinato. El general John Murray visitó a la familia en su casa de Houston, Texas. Ahí prometió que en noviembre pueden revelar nuevos detalles del caso. Gloria Guillén, la madre de la soldado, insistió en que hubo un complot para asesinar a su hija. Mi hija no fue desaparecida, me fue secuestrada. Yo no sé qué me lo hicieron, si me la violaron, pero sí fue torturada. Porque como dijo el señor Tim Miller, cuando encontramos a Vanessa, no se conocía su rostro de los golpes que le habían dado, pero se conoció por el ADN que me hicieron a mí. La familia también espera respuestas de otras investigaciones sobre el caso, como las que llevan a cabo el FBI y el Congreso. Estados Unidos sigue siendo el país más golpeado por el coronavirus. Hasta hoy hay más de 8 millones 830 mil personas contagiadas, ya van más de 227 mil personas fallecidas. En todo el planeta la pandemia también está creciendo, con más de 43 millones 600 mil casos confirmados. A nivel global, menos de 1 millón 160 mil personas han perdido la vida. Ante el alza de los casos en Chicago, el gobernador anunció nuevas restricciones. Desde este viernes, las reuniones públicas solo podrán tener a 25 personas. Los restaurantes y los bares no podrán atender en lugares cerrados, pero sí se permite que entreguen comida a domicilio o que sirvan en espacios al aire libre. Las medidas buscan frenar el avance de la pandemia en la ciudad. Y en otras noticias, ya hay campeón en la Serie Mundial de Béisbol. Los Dodgers de Los Ángeles triunfaron esta noche. Después de 32 años, vuelven a ganar una Serie Mundial. En un partido cerrado, la novena angelina se impuso tres carreras a uno a los Rays de Tampa. La ciudad de Los Ángeles ya se imagina, es una fiesta y ahí está Saúl Rodríguez. Saúl, séptimo título para los Dodgers. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Te saludo con mucho gusto desde esta ciudad de Los Ángeles, porque los Dodgers, como decías, acaban de ganar la Serie Mundial, algo que no conseguían desde 1988. Por eso, en diferentes lugares hay grandes celebraciones. En un restaurante donde estamos aquí, en esta ciudad de Los Ángeles, muchos fanáticos han venido para celebrar, para entretenerse. Muchos de ellos ni siquiera habían nacido cuando Dyer quedó campeón en el 88. Aquí un fanático. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Steve Humana. Steve, ¿qué se siente que el equipo haya sido campeón de Serie Mundial? No tengo palabras. He esperado toda mi vida para esto y estoy bien feliz. Thank you Dodgers. We love you. L.A., baby, all day. Let's go, baby. Eso es, Julio. Y amigos de Telemundo, lo que se está viviendo, te decía, Julio, nos espera una larga noche aquí en Los Ángeles y en la costa oeste de los Estados Unidos, porque hay celebraciones por todos lados, guardando la distancia social, como han pedido las autoridades, porque hay que recordar que estamos todavía en pandemia por el coronavirus. Por esto, Julio, vuelvo contigo, repitiendo que Dyer ha ganado tres carreras por uno a las mantarrayas de Tampa Bay y son los campeones de la Serie Mundial 2020. Así que vuelvo contigo hasta los estudios. Con Dyer, Ángeles, Teleporta, soy Saúl Rodríguez. Buenas noches. Muchas gracias, Saúl. Larga noche, pero como las que uno quiere tener. Al regresar, Leopoldo López habla a la prensa por primera vez desde su detención en 2014. Ya venimos, quédese. El líder opositor venezolano, Leopoldo López, dijo en Madrid, España, que su intención es regresar a Venezuela para liberarla. Se dirigió a la prensa hoy en la capital española por primera vez desde su detención en 2014. López no dejó dudas sobre lo que piensa sobre Nicolás Maduro. Nicolás Maduro le podemos decir claramente que es un asesino. Y para Venezuela queremos unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Y tenemos la convicción de saber que Venezuela va a ser libre. Leopoldo López llegó a España el domingo pasado, después de haber estado refugiado, en la embajada de este país en Caracas desde abril del año anterior, pasado. Bueno, a quien tiene la vía libre para regresar a Bolivia es el expresidente Evo Morales. Un juez anuló la orden de arresto que pesa en su contra, pero las investigaciones por los delitos de sedición y terrorismo de los que se le acusa no se detendrán. Evo Morales se encuentra exiliado en Argentina desde hace ya un año y podría regresar a Bolivia tan pronto como en el mes de noviembre. Al volver, Amazon anuncia que abrirá 100.000 puestos de trabajo para ocurrir la temporada decembrina. Vamos y venimos. Quédese. El gigante de las ventas por Internet, Amazon, contratará a 100.000 empleados temporales. Esta masiva contratación se debe a la temporada navideña, que es la de mayor actividad para la empresa. Es una buena noticia y, bueno, los nuevos empleados se decidirán empaquetar y entregar los pedidos entre el Día de Acción de Gracias y el fin de año. Así vamos, un día a la vez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.